Lo puedes poner ahí, este... Aquí, acá también tengo algo así. ¿Qué les parece? Algo así quiero ponerlo. No sé, ¿qué me dicen ustedes? Que pueden ir acá, que pueden ir acá, es más pequeño. De hecho aquí también tengo mi... Hola, 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 ¿cómo están? ¿Qué tal, qué tal, qué tal, mi lina? Gente hermosa, les saludo a su amiga Julie Gimérez. Vamos a ver algo, pero súper, 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 súper increíble. Vamos a ver qué hay dentro de esta casa. Qué sorpresa hay dentro de esta casa. ¿Quieres saber qué hay acá? ¿Sí? Muy bien, acompáñenme entonces, ¿sí? Vamos a ver qué hay. Muy emocionada. De verdad, no sé qué me habrá mandado la compañía. Me encanta. Vamos, vamos a verlo, ¿ok? Vamos a compartir con ustedes todo lo que la empresa me diría. ¿Ya? A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Bueno, en esta ocasión, miren, miren lo que hay. Realmente nuestra marca Octifresh, esto me encanta. Esta pasta de dientes que es más, no es azul, es un poco más bajito el color. Esta es la que a mí me gusta. De hecho, no me gusta mucho el azul, azul, me gusta este color. Más clarito porque es mucho más fresca, te elimina muchísimo lo que es las placas, de las caries. Es buenísimo. Así que, mmm, podemos hacer los dientes. Voy a ver, voy a mostrarles, ¿ah? Miren, viene sellada, viene sellada, acá nada, que está abierto, todo está selladito. Voy a mostrarles, miren, 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 miren lo que hay. Le estoy sacando sello y le voy a mostrar la pastilla. Miren el color, ya. Esta es la que a mí me encanta. No sé, yo sé que cada uno tiene su pasta favorita. Esta es más suave, yo la siento más suave porque la otra, que es más azul, es este, mejor tecita. De hecho, a mí me gusta esta, ¿ya? Es para mi uso. Lo voy a poner por acá. Está buenísima, recomendadísima, ¿ok? Miren, he comprado mi... Ya se me terminó. Yo había hecho un video anteriormente, lo pueden ver, donde yo me echo a mis axilas. Ah, me echo a mis axilas normal. Este es de la marca Activens. Es 48 horas fresh. Miren, acá lo acabo de abrir. Se abre, se agita un poquito. Ay, creo que usted no se va a ver la cámara. Y este tiene un olor así más cítrico. Bueno, 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 ya está solucionado. Le hice Sprite a la cámara. Qué buena. Qué buena, qué buena. Miren, no solamente eso, quiero mostrarles también que he pedido estos tres productos. Me venían tres por uno, ¿ya? Tres por uno. Este viene a ser la cremita. La crema que es para lavarse el rostro. Y este viene a ser el tónico. Y esta viene a ser la cremita. Yo les voy a mostrar. Miren, miren. Miren lo que hay aquí. No olviden suscribirse a mi canal. Deben ahí, la haya la campanita. Coméntenme, por favor, qué tal los productos. O si te gustaría usar los productos de la empresa. Miren, esta es la cremita. Esta crema tiene un olor al limón. Qué rico. Vamos a, yo les voy a mostrar todo, ¿ya? Miren, miren este de acá. Este es el gel. Este gelcito lo pueden usar hombres y mujeres. O sea, tú te lavas el rostro cuando te levantas, cuando te vas a dormir. Ya. ¿Qué vas a hacer? Solamente te sacas este gelcito que es así. Es transparente. De hecho, ahorita me acabo de sacar. Porque después lo voy a usar para lavarme el rostro. Y esto, ¿qué es lo que vas a hacer? Con agua. Con agua esto ya se empieza a poder hacer como una espumita. En tu, en tu, en tu, así, miren. Ahí está. Esta espumita empieza, y si se le echa más agua, entonces en tu rostro empieza a limpiarse, limpiarse. Y todo esto se viene bien blanquito en el caso que fuera tu caña. Entonces, este es unicet. Me encanta. Huele a limón. Así que este es para piel grasa. Para piel grasa. Si ustedes quieren saber cómo es su piel grasa, acá, miren. Mira. Acá. Si acá sale como grasita, ya esto eres una piel grasa. Así que vamos a ver. ¿Qué más? Ay, qué más. Esta es la cremita. Una vez que ya nosotros nos lavamos, nos echamos nuestro tónico. Este tónico es una... A ver, lo voy a tratar de abrir. Tiene una cosita aquí. A ver, a ver. A ver. Vamos a sacarle. Ya tiene como una cosita. Está selladito. Ahí está. Vamos a abrir el tónico. Ay, qué rico. Me gustó más el tónico. El tónico es agüita. Es agüita. Como ya no lavamos el rostro con este de acá, esta agüita va a echarse acá. Es un tónico que va a cerrar los poros. Están abiertos cuando te lavas. Una vez que se cierran los poros, te das unos minutitos que se seque. Es agüita que es para tonificar tu rostro. Y te echas esto de acá. Esta cremita que es para echarse al rostro. Este va a estar durante el día. Ya. Esta es una cremita para hidratar tu piel. Hombres y mujeres, si tu piel es grasa, úsalo. Súper recomendadísima. A mí me encanta, de verdad. Yo lo estoy usando los tres pasos. Esta es la crema, miren. Yo la acabo de abrir. Ahí está. Hombres y mujeres, no te va a quedar nada feo. Al contrario, súper bonito. Y está 12 soles, ¿ah? 12 soles. Así que no se la vayan a perder, ¿ah? No se la vayan a perder, en serio, ¿ah? Bien, he pedido también este de aquí. Este de aquí es una base, la marca Giordani Bull. Giordani Bull. Giordani Bull. Esta marca es súper premium, de hecho es premium, por así decirlo. Esta marca, Giordani Bull, es así. Tiene acá una cosita, miren, para presionar. Yo me compré esta marca, que es un poquito más oscurita. Y ustedes van a decir, ¿pero por qué, Julie? Te compraste más oscura si tú eres un poco más blanca. Bueno, a mí me encanta este tono. Mi piel es un poquito más lentita. Pero si yo me lo aplico, de hecho, este, me va a quedar. Me va a quedar normal. Miren. Y me encanta porque tú dejas bien suavecito el rostro, miren. Es súper suavecito, me encanta. Mira, yo me he echado ahorita, estoy con la, la One. Pero la base Giordani me encanta porque si te deja así como suavecito, yo creo que tiene células madres que te ayudan a que tu piel empiece a restaurarse, ¿no? Entonces es súper bonita, de verdad. Acá la voy a poner. Y la voy a tratar de usar. Ahí está. En cajita viene muy buena presentación. Así que súper, súper recomendadísima. Miren, por comprar esta mascarilla, esta mascarilla que es dos en uno, a mí me vino este de aquí, de acá, a un precio muy cómodo, de 19,90. Es un ordenador derecho. De 2,90. Un ordenador de 2,90. Miren, es así. Viene con su espejito, viene bien selladito, viene con nuestra cajita. Vamos a ver, oh, me estoy mostrando esto de acá. Miren de acá, ¿qué tal? Está bonito. Miren, yo por aquí tengo, justo aquí los tengo a mis lápiz labial para poder mostrarles cómo yo los voy a ordenar. Lo voy a poner así atrás. Le voy a poner aquí mi otro lápiz labial. Por aquí voy a poner esto de este de acá también. Creo que esto debería ir atrás. Ahí, ¿qué? Acá. Por ejemplo, aquí mi corrector. Puede ir mi corrector ahí, o en la parte de acá. De hecho, hay muchas cositas que, en el caso de mis lápices, también pueden ponerlos ahí atrás. ¿Qué les parece? Algo así quiero ponerlo. No sé, ¿qué me dicen ustedes? Que pueden ir acá, que puede ir acá, el más pequeño. De hecho, aquí también tengo mi, lo que es mi tender care. También lo puedo poner ahí. O sea, cosas que ya yo lo uso más rápido a la mano. ¿Qué les parece? Sí, ¿verdad? Está lindo, ¿no? Sí, porque miren, ustedes incluso pueden ir ahí y estar mirando de repente a esto y con su espejito, con el otro, está súper buenísimo, no sale a 19 soles noventa, está buenísimo. Yo sí se los recomiendo, que se los pide. Ya está súper cómodo. ¿Qué más he pedido? He pedido, ah, vamos a mostrar esto de acá. De hecho, voy a necesitar el espejo. Esto de aquí viene a ser esta mascarilla de pestañas. Miren, es así, de hecho. este es para la largar y este es para volumen, miren. Volumen. Así que vamos a aplicarlo, ¿verdad? Vamos a aplicar primero el huevo. Vamos a aplicarlo. Ahí está. Esta mascarilla está en oferta, está en oferta. Vamos a ver cómo queda, ¿no? La he pedido recién. Créanme que yo no me he hecho mucho eso. No me he hecho mucho así. Siento mis ojos así como para arriba, grandes, ¿no? Ahora vamos a echar el de acá, que es para largar. Es el segundo paso. Vamos a hacerlo. Mis pestañas son gaches. Miren. Súper, súper, súper cool. De hecho, no tengo muchas, ¿ah? Pero miren, miren. ¡Guau, guau! Es increíble, Dios mío, miren, se ven las gajas. ¡Ah! ¡Ay! No lo puedo creer. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¿Es en serio? ¡Ay, qué emoción! ¡Miren! Se ven largotas. Soy, como mis pestañas son rebeldes, pero se ven largas. Mira. ¡Ay, miren! ¡Qué bonito! Recomendado, ¿ah? Recomendado. Miren, es uno. Este es uno. Y este es dos. Lo aplicas primero en el de volumen. Finalmente el otro que es mucho más larguito para que se vaya soltando todo. Este es el doble efecto de la marca Dawan. Doble efecto. Ahí está. También lo puse aquí, miren. Ahí está. Lo estoy poniendo bien acá. ¡Ay, qué hermoso! Estoy emocionada. Ya, espejito por aquí también. ¿Qué más he pedido de esta campaña? He pedido esta cremita de manos de árnica. Vamos a ver cómo es. Miren. ¡Ay, qué rica! ¡Ay, qué riquísima! Huele riquisísima. Riquisísima. ¡Wow! A ver, vamos a echarnos a las manos. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, la sigo volviendo! ¡Ay! ¿Me transmite? No sé, me lleva... He volvido en un lugar esto. No sé, me llevó a mi... a mi colegio. De primaria. No sé, he volvido en algún lugar. Esto es una artista riquísima, de verdad. ¡Qué emoción! Huelen muy ricas. Pero miren, miren qué más he pedido. Miren, miren, he pedido estos de aquí. He pedido dos cepillos. Estos cepillos son moraditos, pero les quiero mostrar. Voy a mostrarles este cepillo. Miren cómo viene. A ver, vamos a abrirlo. Ya no quiere salir. Miren, ahí está. Miren, ya está. Aquí está. Darle. Algo que yo quería mostrarles de este cepillo moradito es que estas sus cerdas, sus cerditas son súper suavecitas. Son bien delgaditas, no son plásticas. Miren. Súper suavecitas. De verdad. Hagan una prueba. Este cepillo con los cepillos tradicionales es súper fuerte. Los cepillos tradicionales me parece es súper un plástico, así que como que te quita tus dientes. Miren, tan bonito el color. A mí me encanta el morado, pues lo compro. Tenemos morados y celestes. ¿Qué más he pedido esta campaña? De hecho, yo, la empresa me envió también esta campaña. Miren lo que me ha enviado la empresa en esta campaña. Hay dos pares de aretes. De hecho, tenemos esto de acá. Miren, estos azulitos de aquí están preciosos. Miren. Estos azulitos. ¡Ay! ¡Qué emoción! Están bonitos. Azules. A ver qué más tenemos estos de acá. Miren estos estos de acá. Ahí están bien lindos también. Miren los aretitos. El collarcito y también lo que viene a ser tu pulserita. ¡Ay! Que están bonitos. Están europeos. Están muy cómodos. Súper cómodos. Pero yo me voy a poner los azules, ¿ya? Voy a ponerme el azul. Vamos a poner. Sí, 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 yo quiero, yo quiero, yo quiero. Me va a decir por favor qué tal me queda, ¿ok? A ver, vamos a ver. Ahí está. A ver, a ver. Ya está, ¿no? Ya. Muy bien. Ahora voy a ponerme los aretes, ¿ya? Ah, mira, los aretes son dos en uno, ¿ah? Ah, mira, si puedes, pueden usarlo uno, o sea, así normal. uno así. Mira, me voy a poner uno solo, ¿ya? Uno con el azulito porque se pueden usar, o sea, usarlo como que fueran dos pares. Uno así, y el otro, normal con la, esta cosita que tiene acá como una, como un modelito, ¿ya? vamos a ver cuál de los dos viene. Voy a estar así durante el video, ¿ya? A ver, ¿ya está? Muy bien. Miren, cada uno viene en su cajita, bien, bien guardadito. ¿Ya está? Acá lo voy a guardar. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Les parece bonito este de aquí o este de gato? Me ponen ahí en los comentarios, por favor, cuál les gustó más, ¿sí? Me dicen en los comentarios, ah, pero recuerden algo también súper interesante, no, cuatro y cinco, en las cuatro y cinco nosotros pasábamos cien puntos de productos, de hecho, que ya consumimos en la casa, nos venía de regalo esta carterita, a catorce soles de noventa. Ahora, vamos a ponerlo por aquí, vamos a ponerle su correguita. Lo bonito de esto es que la podemos usar, por ejemplo, cuando está dobladita, de hecho, después se vuelve normal si ya nosotros la usamos. Miren, así es. Ya, eso, por ejemplo, lo vamos a poner acá, ¿ya? Vamos a ponerlo, ya, ahora sí, vamos a sacar y miren, lo podemos usar así, modelando, ¿ah? ¿qué les parece? Súper, ¿verdad? O también pueden hacerlo así. ¿Qué tal? O, que formas distintas que a ustedes les parezca, ¿verdad? Súper bonito. Bueno, y viene esto que está con lugar de esto para lo que viene a ser la cartera. Bueno, aquí solamente están los catálogos. Miren, el catálogo de la campaña número 7. Está buenísimo. Le voy a hacer el video. Estén atentos al video que lo voy a hacer. Le voy a hacer. Está súper bonito. Y en business, miren lo que tenemos. Y mira la campaña siguiente. Solamente en campaña 6 hace 100 puntos y te lo llevas a 19.90. Este es programa de actividad. Así que está buenísimo. No es programa de lealtad. Este es el programa de lealtad. Lealtad que son en dos campañas. Este es programa de actividad. Miren, quieres conformar parte de mi equipo, inscríbenme y en la campaña esta y la campaña 6 también puedes hacer tus 100 puntos y te llevas este reloj. ¿Para quién? Para tu mami. Para que se lo regales. Así que está súper buenísimo. Bueno, acá está. Les voy a hacer esos videos ya con muchísimo humor. No hay nada. Ya está vacía la cajita y nosotros pues nos vamos muy felices modelando. ¿Qué les parece? Súper, ¿verdad? Vamos, vamos modelando. No se olviden de suscribirse al canal. Muchos besitos. Adiós. Adiós.